Lo que es para uno le llega como mandado del cielo, sea por bien o sea por mal. A veces estamos en la buena, otros están en la miseria, sonríen por no llorar. Muchos dicen que la vida es un mundo de misterio que siempre tiende a acabar. A veces va a ser bueno cuando a una mujer queremos y ella nos quiere hacer mal. Por ejemplo ahora yo vivo cuando a un frago en alta mar, que tiene cerca la mil, que ya lo vino a alcanzar. Que tiene cerca la mil, que ya lo vino a alcanzar, pero no pudo llegar porque alguien se lo ha impedido. Pero no pudo llegar porque alguien se lo ha impedido. Y así es la vida, Miguel, así es la vida, José, así es la vida, Colana, así es la vida. Mujer tú puedes salvarme y me dejas morir pedando. Mujer tú puedes salvarme y me dejas morir pedando. Así es la vida, así es la vida, así es la vida, así es la vida. Mujer tú puedes salvarme y me dejas morir pedando. Mujer tú puedes salvarme y me dejas morir pedando. Es un alma consecuente, a veces conmovedora y con algunos pecados. Es de un hombre enamorado que está desesperanzado y sufre terriblemente. Que tiene cerca la mil, que ya lo vino a alcanzar, pero no pudo llegar porque alguien se lo ha impedido. Pero no pudo llegar porque alguien se lo ha impedido. Y así es la vida, así es la vida, mi hermano, así es la vida, Colana, así es la vida. Mujer tú puedes salvarme y me dejas morir pedando. Mujer tú puedes salvarme y me dejas morir pedando. Así es la vida, así es la vida, así es la vida, así es la vida. Así es la vida, así es la vida.